ok amigos de youtube ahora les traigo un unboxing de un set de vasos de la serie marvel ok este set de vasos como se mira trae 4 vasos de 4 superhéroes de la misma serie que es Hulk, el hombre araña capitán america y Iron Man aquí da una indicación de que es marvel comics entonces por lo que se ve trataron de, no mas bien trataron sino sacaron el rostro del estilo retro como era marvel antes y se mira muy bien gusta, es un estilo viejo verdad y bueno vamos a ver dentro la caja aquí trae unos personajes verdad de la serie y vamos a ver su la parte del costado de la caja aquí dice marvel comics otra vez los personajes vamos a ver la parte trasera ok vamos a pasar a hacer el unboxing pero voy a pausar el video puesto que ya saben traigo el celular en una mano y así se me complica ok amigos aquí ya están los vasos este afuera de su caja y vamos a pasar a verlos rápidamente aquí está de nuevo el Hulk el hombre araña el capitán america y el Iron Man aquí se ve que si trataron de hacer las las cosas lo mejor que que pudieron porque si se dan cuenta tal vez en el video no se note tanto pero si es diferente el color del hombre araña al del Iron Man si se diferencia aunque parece que es el mismo rojo el mismo color rojo pero no porque el Spiderman se ve rojo y el Iron Man se ve como algo tirándole rojo anaranjado pero si se mira muy bien aquí está el vaso del Hulk vamos a verlo muy bien la imagen retro del Hulk vamos a ver su parte de abajo aquí está Marvel y unas indicaciones que trae verdad como dice que solo lavar a mano que solo se lave a mano el vaso y también dice que contiene 16 onzas es para ponerle 16 onzas al vaso aquí está el hombre araña muy muy bien los vasos de vidrio son de vidrio y pesan algo no mucho pero algo lo mismo Marvel vamos a pasar a ver el del Capitán América como se mira este azul se mira muy bien el color los colores los cuatro vasos se miran bien 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 este azul se mira muy bonito lo mismo por abajo Marvel vamos a pasar a ver el Iron Man les vuelvo a repetir que es diferente este color es como un rojo anaranjado y el del hombre araña es como un rojo rojo la verdad ni hablar amigos los vasos están muy bonitos muy muy bonitos e igual de igual manera pueden dejarlos en su caja y tenerlos de colección así levantados en su repisa en el lugar donde tengan sus figuras de colección o sacarlos y usarlos pero de igual manera les vuelvo a repetir puede quedar así como de colección dentro de su caja y dejarlos así hasta otra vez el Hulk muy bonitos 16 onzas de vidrio ok amigos así se dan cuenta un poco más de lo que es este tipo de artículos y es un artículo que que gusta demasiado vaya que gusta y para coleccionistas está bien muy bien ok amigos gracias por ver el video eso es todo nos vemos en la próxima